Yo crecí en la Tierra Caliente, crecí en Apatzingán estudiando mis primeros 15 años, viviendo mis 15 años iniciales. Sí, conocí la lealtad de la gente de Tierra Caliente, conocí la cercanía y también la fiereza con que se defienden las ideas. Crecí en Apatzingán, bajo árboles de limón, tule, grandes extensiones de plátano, porque hasta eso, esa tierra, todo el Valle de Apatzingán es un valle bendecido, con una tremenda calidad de los cultivos, los melones, las sandías, las guayabas, bueno, obviamente los limones que pasan de Michoacán un producto líder. En su tiempo, el algodón, que ya por los años 60, 70, desmineralizó la tierra, teniendo que parar esa producción de algodón que tanto éxito tuvo y que mucha gente pudo crecer económicamente en esa circunstancia. ¿Y qué más le puedo decir de la Tierra Caliente? Que tiene una gastronomía extraordinaria, que son amigos de verdad, pero algo pasa en la Tierra Caliente, algo pasa en la Tierra Caliente y no es precisamente por los originarios de ahí, es gente que viene de fuera y que está haciendo tremenda violencia en la Tierra Caliente, ha obligado a las personas a moverse de lugares, esto que se llama el desplazamiento. Sí, la gente es brava en Tierra Caliente, pero no al nivel de ser irrespetuosos ni groseros. Los que hacen esto son delincuentes, son criminales que buscan sembrar el miedo en las comunidades. vehículos que transportan mercancías para surtir las tiendas y abastecer los supermercados, son incendiados, atravesados en donde sea. Circulan los vehículos armados haciendo gala y poderío de la fuerza, del poder que tienen. Y mientras tanto, mientras tanto nuestra gente sigue sufriendo. La autoridad le cuesta muchísimo trabajo, porque parece que los han dejado solos. Poco hace la policía Michoacán ante circunstancias de este tipo. Abrázaros y no balazos, parece ser la nueva consigna del gobierno federal, que dice no se va a meter en un lío de problemas con los delincuentes organizados. No. Ellos no buscan eso. Ellos buscan desestabilizar desde cualquier estructura. Y si nos encontramos con la tibieza en las decisiones, nos daríamos cuenta también que nosotros tenemos gran parte de lo que sucede culpa. ¿Por qué? Porque tan fácil no hemos sabido exigir a nuestros representantes populares. Tenemos diputados que poco o nada hacen. Diputados federales que están más preocupados en sus beneficios personales al haber participado o por participar en la política de nueva cuenta que en estar exigiendo al gobierno de la república acción en la tierra caliente. No. No son los lugareños. Es gente de fuera que desestabiliza. La tierra caliente es productiva, es fuerte, es sólida. La tierra caliente no merece que estén pasando las cosas que suceden. Que ni uno ni otro gobierno se preocupen por la tierra caliente. Que diga el presidente no voy a ir a Aguililla porque no les voy a dar gusto a mis adversarios políticos. Dios, de verdad, de verdad, está hablando en serio. No, bueno. Otra vez. Tan lejos de Dios y tan cerca. Tan lejos de Dios y tan cerca del diablo.